¿No les ha pasado que llegan a su casa después de un largo día de trabajo con un hambre que se comería un elefante? ¿Y la princesa de la casa? Bien, dormidita. Honestamente pensé en levantarla de un grito, pero ustedes me conocen, yo no soy así. Y viéndolo bien, pues, ya después, la vi. Y la verdad es que se ve bella, se ve bella durmiendo. Así que, se me ocurrió otra cosa. Y yo no sé por qué las mujeres le tienen tanto miedo a estos animalitos indefensos, que son tan bellos, son tan bonitos, no hacen nada. Así que, para todos aquellos hombres que tengan una tóxica igual que la mía, y que lleguen del trabajo y la comida no está lista, y ellas están así durmiendo tan bonito, esta es la solución y no lo volverán a hacer. Lo único que tienen que hacer es vaciar este contenido y ponérselos. Está molesto, esto se verá. Pobrecito, no hay que interrumpirle el sueño Vamos a tratar de que siga durmiendo Y luego Y esto es sumamente importante la manera que la despiertas No vayas a ser un salvaje y la despiertes mal Fíjate bien cómo se tiene que despertar Ey ¿Y la comida para cuándo o qué? ¿Qué te pasa? Mira cómo tienes tantas cosas ahí en tu... ¡Mira! ¡Nadiel! 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 ¡Yo, Daniel, me oriné! ¡Nadiel, me oriné! ¿Cómo que te orinaste? ¡Nadiel, me oriné! ¡Nadiel, me oriné! ¿Y la comida? ¡Nadiel! ¿Y la comida para cuándo? ¡Nadiel se me fue al pecho! ¡Se me metió, Daniel! ¿Qué se te metió? ¡Nadiel se me metió! ¡Nadiel, me oriné! ¡Nadiel! ¡Ay, Daniel, me oriné! Son de mentira, tranquila ¡Daniel, me oriné! Son de mentira, son de mentira Espérate, te pregunto ¿Y la comida por qué? ¡Se me metió, Daniel! ¡Se me metió! Oyes, ¿la comida por qué no está lista? ¿Usted ya miró la cocina? Sí, no hay nada ahí ¿Cómo que no? Si le había hecho guisado y arroz ¡Oh, sí! ¡Ah, entonces yo creo que miré mal! ¡Ay, Daniel! Lo siento mucho, mi amor ¡Me oriné, gordo! Así es como la deben de levantar ¡Me oriné! ¿Cómo que te orinaste? ¡Sí, gordo, me oriné! Si les gustó el video No olviden en dejar su like Y suscribirse al canal Para más bromitas ¡Chau!